Y tomo la palabra que nos dejó picando don Alfredo Calcaño el año pasado, pocos días antes de irse de viaje, que nos faltan hipótesis, que con tanta información qué se discute, cómo se discute, dónde se discute, quiénes discuten, y creo que eso sirve para tomar y apoyar las ideas, apoyarnos en esas palabras, para discutir las ideas que están hoy en el candelero a partir de las elecciones que hubo en Gran Bretaña, pero fundamentalmente en Francia, Gran Bretaña también, porque mucha gente, lo decíamos al principio del programa con Rafael Araya Marri, ganaron los laboristas, ganó la izquierda. Claro, hay gente que no sigue leyendo los medios, o los medios hablan poco de eso, de eso sí que no hay información, entonces hay que buscarla y ver que el laborismo está cada vez más a la derecha y ya no es una expresión desde hace mucho tiempo, Tony Blair decía hoy, Rafael, para recordar algún momento. Pero en Francia se produjo un fenómeno interesante, no ganó la izquierda de punta a punta, la izquierda más Macron impidieron, sumando esos votos, que ganara la derecha, y la derecha de Marine Le Pen sacó menos votos, pero esto seguramente lo va a desarrollar Alfredo, Eric, tranquilos. Lo que yo quiero decir es que están llevándonos a una falsa opción, pero bueno, el capitalismo se dedica a eso, a plantear falsas opciones con tal de que nosotros nos distraigamos y discutamos otras cosas que las que hay que discutir. Por eso nos bombardean con bombas en algunos países, como Ucrania, como Rusia, como Palestina, por Israel, digo, pero acá también nos bombardean con ideas y con opciones falsas, atajos, digo yo. Pareciera que tal como aparece en Francia, estaba la ultraderecha, está Macron, que es el neoliberalismo, si hay alguien que es la expresión más acabada del neoliberalismo es Macron, y la izquierda. Ahora, la opción que se nos plantea es neoliberalismo, fascismo, y quieren que nos quedemos en esa trampa. No, hay ideas de izquierda, en algunos lugares se han silenciado, pero las ideas están porque las demandas están, y hay que hacerse cargo de eso. Y en muchos países, como en la Argentina, algunos han renunciado a hacerse cargo de esas posiciones que hablan de las demandas populares. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la última opción electoral que hubo, fíjense ustedes, era entre fascismo, ultrafachismo y neoliberalismo. Bull, Rimm, Massa y Milley. ¿Y dónde estaba la expresión de izquierda? No había expresión de izquierda. No había una expresión del socialismo nacional peronista. No estaba eso expresado. Algunos nos reconocemos como peronistas de izquierda casi desde que nacimos. Y no teníamos opción en la última elección. Y es porque nadie se hizo cargo. Porque no quieren, porque no pueden. Algunos porque ya se les borraron las ideas de la cabeza, por negligencia, por pereza militante. Claro, es más fácil ir detrás de masas que hacer un planteo que reivindique las luchas populares, que reivindique el trabajo, el desarrollo, los derechos humanos, que conjugue todo eso. Porque por ahí hasta es fácil defender el aborto y algunas otras cuestiones de minorías intensas que necesitan ser reivindicadas y está bien. Pero cuando hay que contraponerse al sistema neoliberal en esta etapa de la financiarización de la economía, muchos se guardan. Y Massa era la expresión de eso. Era la expresión de la Embajada de Estados Unidos, que no es nada más que una cobertura simbólica. Es una cobertura que hunde sus raíces en aquella viejo apotegma de la doctrina Monroe, de que Argentina es el patio trasero de Estados Unidos y que América para los americanos y toda esa historia. Nosotros tenemos historia de haber sido autónomos de eso y eso no apareció en las elecciones o en la expresión de unión por la patria. Inclusive la alianza esta que existe a nivel mundial, que es la más pequeña de todas las alianzas que hay. ¿A qué me refiero? Estados Unidos, Israel y ahora Argentina. Y algunos otros países más chicos. Pero del otro lado tenemos los BRICS, tenemos un montón de alternativas que van apareciendo y sin embargo todo queda en este rincón del planeta donde nos toca a nosotros vivir estas opciones. O fascismo o neoliberalismo. Y así estaba planteado también para Francia de no haber sido por Melenchon, por la Francia insumisa, que asumió ideas, causas y acciones concretas, se puso a la cabeza de muchas de las luchas de Francia y eso le dio el lugar que tiene. ¿Ganaron? No, no ganaron, pero impidieron que gane la derecha. Esa misma derecha que de la mano de Macron no quiere que Melenchon sea primer ministro, difícilmente lo sea. Tal vez ni le convenga, conviene que mantenga sus ideales y que sean puntos de acumulación. Yo creo que lo que hizo Melenchon en esta oportunidad es un punto de acumulación. Como le reconocemos a Lula, como le reconocemos a Andrés Manuel López Obrador y siempre lo decimos en estos micrófonos. Así que lo de Francia es para celebrar, cautelosamente para celebrar, apoyar y exigir también, porque somos ciudadanos del mundo, que se levanten las banderas a favor de que cese el fuego, de que pare el genocidio contra Palestina y que también se hable de la paz entre Ucrania, la OTAN y Rusia, pero donde se comprometan los países europeos a no ser el furgón de cola de Estados Unidos, no solo el furgón de cola, sino poner el cuerpo para enfrentar a Rusia y armar un quilombo en el mundo que no nos merecemos. Así que en este lunes celebramos lo de Francia y exigimos también que nuestra izquierda asuma sus banderas, que las tiene, porque no son inventos. No es que tenemos que fabricar banderas, como algunos dicen, ay, acerquémonos a los jóvenes. No, escuchemos a los jóvenes y discutamos con ellos, capacitémonos mutuamente grupos de autoformación para entender qué es lo que pasa, que es lo que se está discutiendo y van a ver cómo los jóvenes se acercan, los jóvenes que son transgresores, los jóvenes que quieren una sociedad mejor y que esta democracia acondicionada desde hace muchos años no le da respuestas. Gracias. 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 Gracias.